Como un cielo abierto Somos compañeros, compañeros del trabajo, de la vida y del amor Compañeros de las dudas que tenga tu corazón Como esa sonrisa que enterraste entre mis dudas Como aquellas luces que me indican donde voy Desde el otro lado de un camino que se cruza Me tiendes a mano y me enseñas lo que soy Detenido siempre frente al resto de la gente No te fallaré, somos compañeros Siempre estaré aquí Si me necesitas no te fallaré Somos compañeros, compañeros del trabajo, de la vida y del amor Compañeros de las dudas que tenga tu corazón Ya no sé qué es mío, lo que es tuyo de los dos Solo sé que el tiempo nos juntó en el mismo asiento Y ahora no te fallaré Somos compañeros Siempre estaré aquí Si me necesitas no te fallaré Somos compañeros, compañeros del trabajo, de la vida y del amor Compañeros de las dudas, compañeros de tus dudas No te fallaré No te fallaré Somos compañeros, compañeros del trabajo, de la vida y del amor Compañeros de las dudas que tenga tu corazón No te fallaré 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 No te fallaré